Niño, ¿quieres un dulce? ¡Yo no quiero tus dulces! ¡Niña, mamá, un infeliz! ¡No quiero tus dulces! ¡No, por favor, no hagas eso! ¡No quiero tus dulces! ¡No, ve, que no entiendes! ¡No quiero tus dulces! ¡Obetona! ¡No los quiero! ¡Oh, oh! ¿Pero ese es mi hijo? ¿Ese es Oscar? ¿Pero qué? Tu pobre. ¡Es una plaza de humildad! ¡Perdón, como tú no deberías existir! Oscar, ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué tú tardas a esas niñas así de esa manera? Le estoy diciendo que no me gustan, que ella está vendiendo cerca de mi casa sus dulces. ¡Feos, vagabundo! Oscar, pero esa no fue la educación que yo te vi. ¿Por qué tú la maltrata de esa manera? ¿Por qué no sabes que esa niña se está ganando su vida de manera ahorrada? ¿Tú no sabes por lo que ella pasa a diario para poder comer? En cambio a ti yo te lo doy todo en esta casa. Absolutamente todo. Nunca te ha faltado nada. Y tú nunca me has visto a mí maltratando absolutamente a nadie. ¿Qué es lo que te ocurre? ¿Mira lo que tú hiciste? ¿Tú no sabes si ella ha comido hoy? ¿Qué me importa a mí eso? ¿Qué te importa? Ok, no te importa, ¿verdad? Si a ti no te importa lo que ella vive a diario, en este momento vas a experimentar lo que ella vive a diario. Porque tú vas a tener que hacer el trabajo que ella hace todos los días. Desde ahora en este momento, niña. Princesa, tú te vas conmigo. Y tú, Oscar, te voy a comprar más dulce para que salgas a venderlo a la calle y te quede vendiéndolo ahí mientras no me venda todos esos dulces. No vas a volver a la casa. ¿Me entiendes? Sí, mamá. Porque te voy a demostrar que tú no eres nadie para estar humillándole a ella. Y como no te importa, tú lo vas a vivir. Y para que veas que no es tan fácil como tú piensas que es. Princesa, a ver, mamá. Yo te voy a pagar todos tus dulces. Camina, ven a comprarte más dulce y recógelo. Recoge esos que están ahí para que lo vendas. Estás bien, niña. Ven, vámonos para la casa. Ay, pero ese dulce lo vendo yo en un ratico. Eso es fácil. ¿Qué me va a tomar eso a mí? Dos o tres horas, más nada. Niña. Princesa, oye. ¿Cómo te llamas? Una pregunta. ¿Tú no sabes cuál es tu nombre? ¿Te puedo decir princesa entonces? ¿Te puedo decir princesa? ¿Por qué tú vende dulces en la calle? Un señor me lo dio y yo lo vi. Yo lo iba reuniendo y lo iba vendiendo. Ah, para tú comer, ¿verdad? ¿Y tus padres? ¿Tú no tienes una mamá? Una mamá. ¿Y un papá? Tú no tienes tampoco. ¿Y dónde tú vives? Tengo una casa de cartón. No te preocupes, mi amor. Mira, mírame, princesa. Yo te voy a dar todo lo que tú necesites. Y te voy a ayudar. Camina, ven, vamos. ¿Quieres dulce? Oh, claro, gracias. ¿Habrá, molito? No es gratis, no. No es gratis. Deme dinero. ¿Y qué hago? ¿Te pago? Sí. ¿Que te dé dinero? Sí, págame. Pues era loco. No, yo sí lo coloco a usted porque tú no quieres pagar. Tú está como muy aceitoso, muchacho. ¡Págame, cari, cartón! ¡Págame! Cuidado, oíte, cuidado. ¡Págame! No te voy a pagar nada, ahora me voy a llevar todo tu color. ¡Me paga, págame! ¡Págame! No me tope. ¡No te lleves mi dulce! Ay, Dios, estoy cansado de esto. ¿Cómo esta niña pudo hacer esta vaina? Amiguita, ¿y por qué usted hizo eso? Pero, ¿qué es lo que tú haces con un sueño en el medio? Tú no estás viendo que tú estás estorbando. Si tú hubieses estado ahí, yo hubiese pasado normal como cualquier otra persona. Pero tú no sabes lo que es esto, ¿verdad? ¿Cómo tú vas a ver una persona indeseable como tú en el medio de la calle? Pero no me digas eso, que yo no te he hecho nada a ti. No, pero, ponme atención, es para que me entiendas, es para que me entiendas. Si vuelvo a pasar por aquí y te encuentro aquí y yo me topo contigo de nuevo, todo eso, todo eso, mira, voy a empezar regalándoselo los mocositos que andan por ahí igualito a ti. No, 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 sin gritar, que yo todavía no te pongo toda la mano encima, sin gritar. Ok, cuando yo vuelva a pasar por aquí, no quiero ver esto ahí. ¡No! ¡No te lo lleves! ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Diosito, ¡ay, Dios! ¿Por qué a mí? ¡Ay, Dios! ¿Por qué me sucede esto a mí? Niño, niño, ¿qué te pasa? ¿Te sientes bien? ¿Qué tienes? Te veo una bombita ahí, cuenta, cuenta. Yo sufro problemas de asma, tengo que echarme esta bombita cuando me siento mal. ¿Y por qué tú estás aquí? Vendiendo dulce. ¡Ay, mi madre! ¿Y tu mami? No está aquí, se fue. ¡Ay, Dios mío! ¿Pero te sientes mejor ya? Mucho. ¡Ay, Dios mío! ¿Y has vendido hoy tú ya? No, me lo han robado, me lo han estrellado. ¡Ay, Dios mío! Es que tú solo... Man, yo te voy a comprar aquí dos bolones. ¿Eso cómo son? Son a cinco. Ten, ten quince ahí, ten. Ahí, quédate con la propina. Sí, muchas gracias. Joder, ¿quiere un dulce? ¿Por qué yo voy a querer tu dulce? ¡Eh! ¡Que los niños como tú! ¡Son unos vagabundos! ¡Personas como tú ni siquiera deberían existir! ¡Lárgate de aquí! ¡Lárgate de aquí! Oscar. ¡Mami! ¡Mamor! ¿Aprendiste la lección, verdad? Sí, mami. Mira, yo no te quería hacer eso realmente. Pero yo necesitaba que tú aprendieras que la vida no es fácil. Yo te he criado a ti con muchos privilegios. Pero eso no quiere decir que la vida no sea difícil para otros niños. Esta niña no tiene ni papá ni mamá que la defiendan. Y de ahora en adelante va a ser tu hermana. Y se merece el mismo respeto. El mismo respeto tuyo. Y todo el cariño que tú le puedas dar. Porque ella ha sufrido mucho y tú viste. Imagínate una niña pequeña. ¿Qué edad tú tienes, Oscar? Trece años. Imagínate qué edad puede tener ella. Toda esa gente la tratan así a ella. De esa manera. Por eso es que yo quiero que mi hijo sea empático. Que se ponga en el lugar de esa pobre niña. Y que de ahora en adelante sea humilde y cariñoso con todo el mundo. ¿Me entiendes, mi amor? Sí, mami. Ve, dámelo un abrazo a ella. Ella va a ser tu hermana hasta que se... Perdón, hermanita, y te portránate así. Perdón, hermanita, y te portránate así.